Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por las aves... ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Fuera, minera! ¡Fuera los parásitos de Chile! ¡Fuera! Hoy día nos reunimos para hacer entrega de una tarta al embajador de Chile y exigiendo la libertad de los presos políticos de la revuelta, sobre todo exigiendo la libertad de los niños que están detenidos, que no tienen proceso y que hoy día están en las cárceles corriendo riesgo de vida por el confinamiento al que se encuentran sometidos en condiciones bastante inhumanas. Por eso exigimos la libertad de los presos políticos no escuchan y de todos los presos de la revuelta. ¡Y ya verán! ¡Chile será plurinacional! ¡Y ya verán! ¡Y ya verán! ¡Chile será plurinacional! ¡Y ya verán! ¡Y ya verán! ¡Chile será plurinacional! ¡Si ni era no se muere, porque el diablo no lo quiere! ¡Si ni era no se muere, porque el diablo no lo quiere! ¡Esta lucha la vamos a ganar! Y después que se vaya este maldito presidente, vamos a tener un gobierno de izquierda con todo el mundo. Todos aquellos que se quedaron en sus casas fueron los que eligieron a este maldito presidente. Vamos a tener que construir un programa parecido al de Salvador Allende, para gobernar y entrar a la moneda con todo el pueblo chileno. Y nosotros somos parte de esta lucha, los que vivimos fuera de Chile. Vivimos fuera de Chile, pero nuestro corazón está en Chile, junto con todo. ¡Lucharemos y venceremos! ¡Eso! ¡Venceremos! ¡Buenas noches! Desde Suecia le aconsejamos al presidente maldito de Piñera, que siga el ejemplo de su tío Bernardino, y que se vaya al cementerio en un cajón y boca abajo, por si acaso. ¡Canto desde el negro más oscuro de la humanidad! ¡Chile en lucha, Suecia te saluda! ¡Chile en lucha, Suecia te saluda! ¡Chile en lucha, Suecia te saluda! Liberar, liberar a los presos por luchar Liberar, liberar a los presos por luchar Liberar, liberar a los presos por luchar Millera, malvado, tus días están contados Millera, malvado, tus días están contados Millera, malvado, tus días están contados El mundo lo sabe, lo grita la gente Millera, bendito presidente El mundo lo sabe, lo grita la gente Millera, maldito presidente El mundo lo sabe, lo grita la gente Millera, maldito presidente Quiere monga, quiere cerca Ud de tiñera, mil Quiere monga, quiere cerca Ud de tiñera, mil Chile de Jéber, solidarité Chile de Jéber, solidarité Chile de Jéber, solidarité Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad Entre tanta noche Estoy aquí porque estoy en contra de los abusos que está haciendo el gobierno de Chile Y más con el pueblo de Mapuche y todos los trabajadores que le han dado, que le están dando duro al viejo pero no quiere soltar el poder Los chilenos tenemos que unirnos más y sobre todo en el exterior para poder ayudar a los compañeros que necesitan Sobre todo en las ollas comunes, en las poblaciones, para que los compañeros no decaigan No decaigan compañeros, si ustedes ven esto, no decaigan, estamos aquí siempre Estamos aquí para luchar por el pueblo de Chile, por los oprimidos de siempre y porque ellos necesitan nuestra ayuda Además, el pueblo Mapuche necesita el apoyo que le estamos dando en estos momentos Necesitamos que todos los chilenos y en todo el mundo nos unamos para apoyar a nuestro pueblo que está sufriendo No solo la opresión del gobierno, sino que además la pandemia En estos momentos nuestros compañeros sufren hambre Por lo tanto, debemos luchar y apoyarlos Bueno, estamos nuevamente aquí frente a la embajada chilena que representa al represivo régimen de este momento Que es el señor Piñera demostrando por la libertad del preso político Uniendo a todas las manifestaciones que durante el día 3 de julio remecieron Chile La protesta sigue, nuestros derechos por exigir dignidad, justicia, van a continuar ¡Canto con los niños que son libres de toda maldad! ¡Canto con los niños que son libres de toda maldad! ¡Conzaga con los niños que son libres de toda maldad! Regale mis ojos para que la gente desvierde Y entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente desvierde Compañeras y compañeras, nos reunimos una vez más acá en Estocolmo Para iniciar la crisis que cierra la libertad a través de la represión y la violencia de los derechos humanos a nuestro pueblo La represión ha encarcelado a los y las jóvenes quienes se levantaron el 18 de octubre para exigir algo muy simple que es la dignidad Por ellos y todos quienes luchan día a día por recuperar lo que nos pertenece Hoy, 11 presos políticos mapuches de la cárcel de Leibú van a comenzar una huelga de hambre líquida en apoyo a los presos políticos mapuches que están en la cárcel de Angol que así ya lleva 64 días de huelga de hambre Hoy exigimos libertad a todos los presos políticos a los presos mapuches A nuestro machi, Celestino Córdoba Chile despertó el 18 de octubre Nosotros de acá en Estocolmo también despertamos el 18 de octubre Porque solo el pueblo y igual pueblo Viviremos, volveremos Pero sobre todo, venceremos Yo quiero mandar un saludo fraternal Combativo, muy cariñoso Un abrazo a todas las personas y compañeras y compañeros que están resistiendo Las compañeras y compañeros que trabajan con las boyas comunes Las compañeras y compañeros que salen a sanitizar Las compañeras y compañeros que están resistiendo en el barro A todos esos compañeros que resisten Un saludo fraternal Y bueno, eso compañera, que resistan, que resistan a estas dos pandemias La de Piñera y la pandemia del coronavirus Fuerza compañeros, mucha fuerza Compañeros y compañeras, chilenos y chilenas Nosotros en Estocolmo, Suecia Solidarizamos con todas las luchas del pueblo chileno Y las luchas del pueblo mapuche Por eso estamos aquí Para exigir la liberación de todos los prisioneros políticos Para solidarizar con todas las organizaciones que están Por la lucha de los pueblos En las boyas comunes En las organizaciones solidarias Y en todo Chile Las organizaciones populares Que luchan por un Chile mejor Por un futuro mejor Para nuestros hijos Para nuestros nietos Eso es una... Digamos, un tema que tenemos nosotros aquí Solidarizar Con toda la lucha de los pueblos El chila regalé ¡Vuy Cota! ¡Voy Cota! ¡Silencio barruz! ¡Muy importa, muy importa! ¡Libertas Baruch! ¡Muy importa! ¡Libertas Baruch! ¡Libertas Baruch!